¡Suscríbete! En vivo en este momento En el Facebook de Onda Cero Que es arroba Onda Cero Perú Así es, así nos encuentran en el Facebook Verificado Bueno, para toda la gente que nos está viendo Les mandamos un beso Nada por aquí Gracias por estar conectados Y les tengo una noticia Bueno, les tengo una noticia en realidad a ti, Flam A ver No sabes lo que ha sucedido Bueno, lo que se ha vuelto viral Ya Un chico se hizo un tatuaje Como cualquier persona se hizo un tatuaje Ya Pero no le gustó a la semana Ya Y se lo borró ¡Qué fuerte! Claro Se lo borró Bueno, pasa, pasa, ¿no? O sea, claro ¿Pero con qué crees que se lo borró? Con láser No ¿Con qué? ¿Con qué? Con un rayador de cocina ¿Qué? ¡No! El chico se hizo un tatuaje Y se lo borró con un rayador de cocina Porque no le gustó ¡Au! ¿Qué tiene en la cabeza? Por Dios El diseño no le gustó Y como no tenía dinero para quitárselo con láser Optó por la manera más agresiva ¡Ay, su madre! Pero ahí también veo que se ha hecho como ¿Qué es eso, Vale? Es que No sé Una corona espina Parece, no Parece como un corazón con las arterias No, cualquier cosa Se lo hizo seguro Después de una juerga Se fue a tatuar Seguro, por eso Gente, piensen bien Antes de tatuarse, por favor Yo en verdad no tengo ningún tatuaje Porque No sé realmente qué cosa me quiero hacer O sea, siento que sería por las Yo tengo tres tatuajes Mira, en las costillas que duele horrible En el cuello Mira acá Mi flor de loto Y acá también una cruz Detrás de la oreja Abajo de mi orejita ¿Cómo dónde? Abajo de la oreja ¿La gente quiere ver, pues, Flá? Acá, acá No se ve por los audífonos ¿Qué tal? Claro, pues ¿Te dolió? ¿Cuál fue el que te dolió más? El de las costillas Terrible hoy El de las costillas Sí, sientes que te cortan Bueno Como les contaba Esto pasó en Argentina Y el chico no lo subió Si no lo subió Hubo un amigo suyo ¿Y cómo quedó eso? Eso ocurrió en el 2017 Pero recién hace una semana Su amigo optó por subir las fotos a Twitter Entonces se ha vuelto, pero viral Oye Esa foto horrible Pero Está en carne viva Ay, qué horrible Pero Subió esa foto Y también subió Como que El después El después Y ha quedado De verdad O sea Wow Si tú lo ves Eso es Photoshop Vale Parece, ¿no? Parece, porque Perfecto O sea, como que nunca tuvo nada Claro En verdad se ve súper Quedó como súper bien Como que cicatrizó Pero Muy bien De verdad Sí, parece que Muy huecos Parece que no se hubiera hecho nada El rayador todos entonces Oye, hasta hay pelo Es raro Porque una cicatriz no crece pelo Claro, sí ¿No? No sé En verdad se ve raro Sí Pero parece que no se hubiera hecho nada Entonces ya saben gente No, mentira No, sigan ese consejo Si estás aguja El rayador de queso No, no, no No se quiten el tatuaje Con un rayador de queso No, por favor No, es peligrosísimo Olvídate Obviamente Aparte de que es peligrosísimo Que es doloroso Imagínate No Me muero No Bueno Gente, sigan conectados A nuestra transmisión en vivo Seguimos en el Facebook Les mandamos besitos Gracias por estar conectados con nosotros Así es ¿Y qué viene, Vale? ¿Más música? Más música Por favor, DJ Larson ¿Qué se viene? Tanta falta Tanta falta Estamos románticos Estamos románticos Aquí en tu radio Onda Cero Te activa Gracias por estar conectados Gente Los queremos mucho Quédense hasta las 11 de la noche Si pueden Con nosotros Así es Así que tienen que estar súper activados Si es que no están viendo el Si es que no están escuchando la radio Digo, si es que no están viendo la No, yo me mareé Que agarra y que me dice Que agarra y que me digo Si no están escuchando la radio Prendan su radio Pongo 98.1 Así es Así es Onda Cero Te activa Chao Chao Chau 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 Chau